Mucha gente me pidió que trajera a otro compañero, ya que en algunos casos se nos fue de las manos. Es por eso que la producción pensó, y aunque no lo crean, pensó. Y me trajeron a mí, ¿o no? Bueno, después de tres meses movilizado, los medios, lo único que hemos conseguido de ellos ha sido esto. Y también, por ejemplo, a Raquelita Calderón, que se fue a Miami a pasearse por la playa y después llegó a Tebena a criticar el movimiento, no puede ser. O por ejemplo, el mismo Carlitos Larraín, que nos trató de inútiles subversivos. Bueno, es por esto que hemos querido hacer una nueva comunicación, una nueva televisión. Una televisión de verdad, una televisión para todos ustedes. Somos un programa ameno, un programa entretenido. No tenemos a Justin Bieber ni a Ricky Martin, pero tenemos muy buenos invitados. Porque esto es... ¡Se nos fue de las manos! ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Muy bien. Hola. ¿Cómo estamos? Muy bienvenidos al segundo episodio de Se nos fue de las manos. Este programa divertido y lúdico de conversación de acá, de TV para Chile. Tampoco estamos los dos solos, necesitamos una presencia femenina, a excepción de Pablo Cuellar. Tenemos a la línea del Twitter, Macarena Cortés Pizarro. ¿Cómo estás, Maquita? Muy bien. ¡Un aplauso más grande para Macarena! Besito, 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 besito. Muy bueno. ¡Uy, está guapa, Macarena! ¿Un besito o un piquito fue eso? No, no, no. Después me reta la señora. Sí, sí, sí. Mejor no meterse en problemas. Tenemos el Twitter, Macarena Cortés, arroba TV para Chile, hashtag TV para Chile. Y tenemos sorteos. Tenemos premios, libros para los posts más originales. Así que coméntenos, opinen, saludos, todo va a ser bien recibido. Y bueno, vamos a estar regalando, tenemos cuatro libros para regalar. ¿Qué hay que poner en Twitter? Eso es lo más importante. El hashtag se nos fue de las manos. Así que voy a estar aquí feliz de recibir todas sus opiniones, comentarios y todo. Y después se pueden dar un excelente premio para la casa. Bueno, lo más importante es agradecer a la editorial Usach y librería Lillo que han aportado estos libros. Tenemos acá una compilación de Grandes de Chile. Tenemos Vida de Cuartel también, novela de Enrique Sandoval, La chica del corazón a ruedas, novela de Victoria Aldurate. Y por último, un pack de poesía con... No es de Báltica, para que quede claro. Sí, porque vamos a ser. Es un pack con grande poesía, Neruda, Mistral, Pablo de Roca, etc. Ah, ¿es un pack de Pisco, entonces, de Mistral? El único poeta es que no estoy yo. Se me quieren encontrar vía Twitter, pqrb en Twitter. Arroba, queremos ser. Oye, ya tenemos los invitados, estamos listos. Esto se nos fue de las manos. Queremos recibir con un gran aplauso de todo el estudio. Aquí, Estudio 1 del ICI, que tenemos lleno de gente. Me fijé que hubo varias miradas cuando llegó. ¿Tú creí? Hubo varias miradas, apenas llegó. Y la vamos a presentar, porque es una mujer del mundo, de la televisión, de los medios. Ha tenido unas muy buenas columnas en las últimas noticias. Y queremos dejar con ustedes a la mismísima Rayen Araya. ¡Aplausos! ¿Cómo están? Rayencita, bienvenido a hacer los fue de las manos. Muchas gracias. Hola, Maca. Hola. Maquita Cortés. ¿Qué más haciéndonos más? Hoy estamos, Rayen, de lindas chiquillas. ¿Cómo estás, Rayen? Muy bien. Bueno, primero agradecerte esta venida. ¿Y qué te parecen estas iniciativas que son como TV para Chile, que son maratones de televisión, desde otro punto de vista? Yo encuentro que es fantástico, que todo lo que tenga que ver con apoyar, además, el movimiento estudiantil, con lo que ha estado ocurriendo. Hay distintas maneras, de hecho, de manifestarse. Una de esas es hacerlo a través de contenido en la televisión. Así que, bien, felicitaciones. Bueno, ¿y qué te ha parecido, qué opinan los chilenos de los medios de comunicación hoy en día? Tanto de radio, televisión y la prensa escrita. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál es la opinión general de los chilenos? La opinión de los chilenos, por lo menos lo que quedó reflejado en una de las últimas encuestas de la utilización del tiempo libre, es que hay un malestar bastante evidente frente a lo que ha ocurrido con el rol social que los medios deberían cumplir, sobre todo los noticieros, en que no se está dando precisamente cabida a lo que correspondería que ocurriera en estos lugares. Y eso la gente lo está exigiendo. Ahora, al mismo tiempo que pasa eso, uno también ve que la música, no sé si nos acompaña mucho para lo que estamos conversando. Eso sí, gracias. Bueno, adentro están jugando varios, así que... Perfecto. Yo creo que, claro, en las mismas encuestas uno ve también que, y es lo que siempre se ha criticado, que se le pregunta a la gente, ¿usted qué quiere ver en la televisión? Y le dice, no, quiero ver programas más culturales, o qué sé yo. Y cuando uno los pone en pantalla, finalmente no necesariamente está el resultado que se esperaría. Pero sí creo que en este minuto hay una exigencia por más contenido. Yo me he sumado directamente a esa causa. Y espero que quienes son las personas responsables de que ese contenido se lleve a las pantallas, lo hagan efectivamente. ¿Esto es culpa de los que hacen televisión o los que dan televisión? Yo creo que es una responsabilidad compartida, pero finalmente uno cuando está dentro de un medio de comunicación masivo tiene una responsabilidad social. Tú a un niño no le puedes dar dulces todo el día para que el niño esté contento porque eso es lo que quiere comer. Tú sabes lo que le hace bien y en qué medida deberías dárselo. Y eso es una responsabilidad que los medios masivos tienen y que en este minuto no están cumpliendo. A ver, pero juguemos un poquito. De la televisión actual, ¿qué programa sacaría radicalmente? No se trata de satanizar la televisión ni decir que hay cosas que no deberían estar. Yo creo que el tema pasa por la medida exacta, la proporción, el balance, y sobre todo por lo que ocurre en los informativos, que son los lugares que sí efectivamente tienen el rol de informar y que muchas veces están alejados de la contingencia. Eso me parece que es determinante. Cuando hablamos precisamente de este rol que tienen los informativos, hacemos alusión a que hay muchas personas que no solamente ven la televisión como un medio de entretención en otras áreas, pero ven los noticieros como la única verdad, como la única manera de informarse. Y lo que se dice en televisión para muchas personas es verdad. Y eso implica una responsabilidad muy grande. Bueno, ¿qué te ha parecido, por ejemplo, el rol que están teniendo los jóvenes hoy en día en tomar parte de las movilizaciones? Porque no solamente estamos hablando del tema educacional, sino también hay movilización de la salud, movilización de marcha de género, en general movilización, etc. ¿Qué opinas tú de que son los jóvenes los que se están haciendo parte de estas problemáticas sociales? Históricamente se han parecido los jóvenes los que han llevado muchas banderas de lucha y esta no es la excepción. Me gusta que sea así, me gusta que estemos en presencia de un movimiento grande, organizado, y sobre todo es un movimiento que uno por lo menos lo que ve a través de sus líderes es que están en completa conciencia de lo que está ocurriendo y con un discurso que da muestras del conocimiento que tienen frente a lo que están peleando. Y creo que eso ha sido una sorpresa incluso para los políticos que han debido enfrentar muchas de las discusiones que han tenido dentro del mismo Senado. Uno los ve discutir y dice, de verdad, tienen súper claro lo que están peleando y tienen claro no solo la causa de la lucha, sino la manera en que las cosas se están haciendo y lo que hay que cambiar, al grado de que muchas veces dejan en jaque a los senadores que les dicen, no tengo claro qué significa tal término. Creo que en general la clase política no está acostumbrada a tener una ciudadanía tan informada, que finalmente es lo que hace que ellos se sientan en este minuto con el derecho de ir a exigirlo también. Hablaste de los tratamientos que le hagan informativos. ¿Qué te parece cómo ha sido el tratamiento periodístico que le ha dado los noticieros a este movimiento estudiantil, ahora movimiento social? Me parece súper bueno que después de lo que ocurrió con la marcha de los paraguas, cambió completamente la manera de tratar las manifestaciones en general y de esto que uno veía de manera recurrente decir, bueno, hubo una protesta y como siempre terminó con desmanes o como siempre. El como siempre hoy día pasó a ser completamente distinto. Hoy ya no es el como siempre la manifestación X termina en desmanes, sino que es como siempre hubo hechos y personajes aislados, que son estos famosos encapuchados y que hemos tenido grandes disturbios también en la ciudad. Pero cambió la manera de verlo y eso cambió no hace mucho y me parece que es radical, que es un cambio sumamente importante que ocurrió en la manera en que los medios han mostrado lo que está pasando. Pero también ocurre porque hoy día hay una ciudadanía que está mucho más empoderada, teniendo un rol más activo y que gracias a las redes sociales hoy día, a propósito de lo que decían a través de Twitter y todo eso, y la gente que nos sigue por Internet, puede exigir, increpar, molestar, cuestionar a quien está en televisión, que era algo que antes no ocurría. Estamos en TVParaChile.cl, acá en esta plataforma del Instituto de la Comunicación y Imagen de la Universidad de Chile. Tenemos otro invitado, démosle un fuerte aplauso, Fabricio Copano. ¿Qué pasa figura? Gracias, Fabricio. Hola, ¿cómo está ahí? Hola, ¿qué tal? Hola. Y yo te nos voy a dejar jugar Mario, ¿no? ¿Estás en un kiosco o qué? Maquita Cortés, Fabricio Copano. ¿Estás viendo libros? ¿Estás viendo libros? Es un nuevo programa que se va a hacer, se llama El Latte y va a salir en el Club de la Conexia. Adiós, nuevamente robándome. ¿Cómo están? ¿Cómo asiento, por favor? ¿Cómo asiento, por favor? ¿Cómo asiento? ¿Ya va, Rayén? Acómense, por favor, con toda confianza. Y esa es mi canción. Estré como Super Mario. Oye, estoy interrumpiendo una conversación de verdad que estaban teniendo con, vengo con hablar tupideces. Una conversación de verdad, vengo a arruinar algo que estaba haciendo bien. Nuevamente. Nuevamente. Fabricio, en el mismo sentido que hemos estado hablando de la juventud, cómo se ha empoderado también de las problemáticas sociales, ¿cuál crees tú que ha sido el rol de la juventud y de los comunicadores sociales en estas movilizaciones? Veo que vengo llegando inmediatamente. Es una pregunta muy difícil. No, yo creo que es bueno y es muy importante que la gente salga del clóset políticamente y es una buena oportunidad para que los comunicadores y toda la gente de los medios se honesten con sus posturas. Porque hay una antigua visión que es muy, creo yo, noventera, de no decir tu postura política o no decir tu visión sobre cualquier cosa, etcétera, etcétera, y darle, y esto pasó como en los 00, que fue como darle esa responsabilidad a los opinólogos, que era como gente que tenía opinión que venía a la tele. Que supuestamente afectaba tu objetividad a la hora de hablar de ciertos temas. Así es, mientras que yo creo que es al revés, yo le creo más a alguien que me dice, oye, mira, yo creo esto y te lo voy a informar desde la visión que yo tengo. Tú puedes hacer el análisis en tu casa y decir, yo estoy en desacuerdo con él o estoy completamente de acuerdo con él. Creo que ahí está la gracia. Porque tú en Estados Unidos existen canales como Fox News que son derechamente republicanos, o sea, son de derecha y son, lo dicen, ellos lo saben, el dueño Robert Murdoch es un tipo que lo comenta con el mundo, o sea, no es un secreto a vos. O sea, oye, parece que, oye, parece que Mega es de derecha. No. Ahí hay un cartel gigante que diría, Mega, hola, somos de derecha, venimos a hablarles ahora en general Pinochet. Y de estos otros temas no hablamos. Y de estos otros temas, como el sí, el condón, etcétera, no vamos a hablar porque nosotros tenemos esta visión del mundo. Creo que también tiene que ver con que no tienen orgullo de su visión del mundo, ¿cachai? Como que tienen que esconderla como si fuera una vergüenza. ¿Viste que te pusiste serio? Ya la cagué. Ya la cagué. Oye, ¿qué les parece eso? Como que igual dicen como, ah, hasta acá van a apoyar el movimiento, pero igual siguen trabajando en sus canales de televisión, son unos vendidos. Ya, pero es que no vamos a renunciar a nuestros canales. No, pero te digo, ¿cachai? Como que... Son los millonarios, ¿no? En realidad, son los millones. Yo creo que en general cada vez son más los periodistas que se atreven a dar una opinión conservando los límites. O sea, finalmente la televisión como medio masivo, así como son los diarios, todos tienen a quién responder que son finalmente como los poderes detrás, ¿no? Quiénes son los que ponen el dinero, quiénes son los que financian y hay límites editoriales como en todos lados. Lo que no corresponde es que esos límites editoriales lleguen al grado de que tú tengas que disimular la manera de decir las cosas. Y creo que esa es una pelea que cada uno tiene que dar desde la trinchera que le toca. El periodista de TVN tendrá que hacerlo en su lugar y tendrá que discutirlo con el editor a la hora que le toca, en el fondo, llevar una noticia adelante. Sí, porque hay algo muy curioso que suele suceder, conté tú, en el Mercurio, que yo trabajé en el Mercurio, traje en la zona de contacto. Bueno, también traje en Declinic y todos lados, pero lo curioso del Mercurio particularmente es que está lleno de periodistas de izquierda trabajando. Y ustedes van a estar ahí seguramente, así que prepárense. No es verdad, porque en general el Mercurio es donde hay más trabajo, ¿cachai? En Chile la gente necesita trabajo y tiene que buscar donde trabajar. Pero está lleno de periodistas de izquierda. Si tú te pasas por el Mercurio, todos los que hacen estos suplementos son todos de izquierda, pero la línea editorial. Entonces ellos intentan, en el fondo, el trabajo del periodista inteligente es pasarle goles a la línea editorial y intentar meter su honestidad en lo que pueda. Y en televisión también es lo mismo en otros contenidos. En el Club de la Comedia yo también, por supuesto, tengo que, la principal medida es que tiene que ser gracioso, ¿cachai? Y tiene que ser masivo. Bueno, igual le han dado harto a lo que es el movimiento. Hemos hecho lo más posible, pero lo hemos hecho a través del mismo sistema. Primero tiene que ser gracioso y luego tiene que ser una opinión, ¿cachai? Entonces nosotros también, como así los periodistas, tienen ese juego ¿cachai? De como intentar vaipasear el fondo de las grandes líneas editoriales que también, seamos honestos, también pasa que existe el fantasma como de la censura que es muy grande, pero existe un fantasma más importante, creo yo, y que yo me he enterado al menos los medios que he trabajado, que es la flojera, que el tipo, como el censor, realmente ni ve las weas, ¿cachai? Ni ve lo que va a salir al aire. Entonces, como que después se entera, puede y se enoja, entonces eso es un éxito para el periodista o para el comunicador. Y la autocensura cuando finalmente también uno lleva mucho tiempo en un lugar que no te atraes a proponer. Oye, Rayen, tú decías, por ejemplo, sí, es verdad, ahora hay Facebook, tenemos Twitter, la gente tiene más acceso a la información, mi amigo Caneo tiene el Fotolog todavía, pero hay... Fotolog. Hay un bajo mandanga para poder revisar. Tiene el Fotolog, que es más... El Fotolog. Fotolog.cl también. Pero hay participación, por ejemplo, en la política, ¿se puede decir que con eso la gente está participando o es a través del voto, por ejemplo? A lo que yo me refiero con que la gente está participando es que hoy día existe una herramienta que los pone no en una igualdad de condiciones, pero sí por lo menos en términos de visibilidad hace a esta ciudadanía como masa tener una identidad crítica que antes no existía. Y hoy día uno puede saber exactamente quién está de acuerdo con lo que está saliendo en pantalla y quién está en contra porque ya no es sencillamente un número de rating estimado sino que hay personas en el fondo detrás del usuario de ese Twitter. Pero eso no se trama a través del voto, por ejemplo, que es muy escaso. Yo he estado bien involucrada con esto y bueno, que nos seguimos también en Twitter, hemos podido conversar al respecto acuñamos este hashtag del inscríbete y vota que es súper importante, es una campaña que tiene que ver con lograr que quienes hoy día están manifestándose en la calle mañana estén en los registros electorales y luego están en las urnas votando. Creo que hay una responsabilidad importante, cívica en cada uno de nosotros, no tiene que ver solo, o sea, hablamos de la responsabilidad de los medios, de dar a conocer las cosas como realmente son. Sí, nosotros como ciudadanos también tenemos una y esa responsabilidad empieza cuando tú estás a punto de cumplir los 18 años y te puedes inscribir en los registros electorales y si hay algo que no te gusta tienes el poder de manifestarlo de otra manera, siendo parte.